Hasta Tacna hay un grupo de 32 peruanos que se encontraba en Chile, cruzaron la frontera de manera ilegal entre los hitos 18 y 19. La policía los ha intervenido tras ingresar al territorio nacional y los sometieron a pruebas rápidas para descartar que fueran portadores del COVID-19 y luego fueron trasladados hasta un albergue temporal para una cuarentena obligatoria. Iban a ser resguardados por personal policial para asegurarse que estos viajeros no abandonen el recinto y puedan cumplir con este aislamiento.